Ahora acerquémonos más del tiempo y si yo te pido de los últimos 5 o 10 años o actualmente ¿Qué caso o cuál es la realidad actual con respecto al tema? Fíjate Carlos, en el año 2008 hubo un caso también bien particular y pude verlo de cerca, analizarlo con el testigo en el vecino Estado Miranda a la región capital. Un día estaba lloviendo, había una tormenta, había disminuido, todavía se veían algunos relámpagos a lo lejos. Y todavía llovía poco, pero ese día había estado lloviendo fuerte, casi por dos días habíamos tenido ese tipo de clima. Iba una persona, Jairo Esparragosa, que fue el testigo, iba en su vehículo manejando y él observó a través de, sentado en su vehículo, había un poco de tráfico y él observó a lo lejos un pequeño punto luminoso que se movía. Le llamó la atención, pensó que era una estrella, pero cuando lo observa detalladamente, y todo esto puede hacerlo porque como hay tráfico va manejando lentamente. Observa que esto se mueve de una forma muy curiosa, de una forma digamos que zigzaleante. No es la forma lineal común que uno suele ver como se pudiera mover un avión, quizás como se pudiera ver a lo lejos un helicóptero o incluso, que no es muy común la gente verlo y definirlo, digamos que el movimiento de un satélite, que es de forma lineal. A él le llama la atención y toma su teléfono celular y empieza a grabar. Pero él dice que lo que él veía a través de la pantalla del teléfono no era lo mismo que observaba con sus ojos y esto le llamó la atención. Y él se queda grabando con el teléfono aquello y bueno, es donde viene lo más curioso porque precisamente donde está parado ese punto luminoso, vemos y en el video se puede detallar cómo ocurre esto, la ocurrencia de un rayo. Y este rayo cae justamente sobre este punto luminoso y seguido, acto seguido, este punto luminoso desaparece. También se puede observar, Carlos, cómo él llevaba música en su vehículo y justamente en el momento en el que ocurre el impacto de este rayo sobre ese presunto artefacto, hay un salto en la música que estaba escuchando música a través de un disco compacto. Esto no tenía que ocurrir porque no era la radio lo que él estaba escuchando. Era música a través de un disco compacto, un CD. Es interesante porque en ese video, que aunque tiene muy mala calidad porque es grabado a través de un teléfono celular, que para el momento no era de última tecnología, pues se observa claramente que se trata de un fenómeno típico, qué artefacto, qué objeto volador que conozcamos se mueve de forma zigzaliante en el cielo y además de eso, cómo es posible que un rayo ocurra e impacte sobre este artefacto. Si hubiese sido una aeronave común, bueno, hay una tragedia, conseguimos resto, una explosión y esto se informa. Pues esto quedó allí, únicamente quedó registrado gracias al video que Jairo Esparragosa pudo tomar. Y qué interesante, Carlos, porque cuando esto ocurre, las personas tienen una visión de lo que es el fenómeno, pero parece que algo cambia dentro de ellos luego de que este tipo de cosas ocurren. Y bueno, son personas que digamos que no es que les cambia la vida, pero sí comienzan a pensar de otra manera, tienen reflexiones, incluso tengo casos de personas que después de esto han comenzado a profundizar en literatura y digamos que ven la vida como que de otra manera. Pero no, es interesante como también, y como tú lo has dicho ahorita, creo que son cosas también muy puntuales como para hacer un especial, un programa especial de qué pasa con los testigos después de estas experiencias, porque bueno, si nos vamos a esos casos, hay casos de personas que incluso se convierten a otras religiones, empiezan a tener un trato diferente con su familia, es como que ver la vida de otra manera. Pero en este caso me llamó mucho la atención y también sobre todo por la forma como el testigo lo aborda, el antes y el después, y cómo uno siempre como investigador queda en contacto con todas estas personas y cómo percibes cómo ellos van evolucionando, porque te escriben, Héctor, estuve leyendo y vi que esto sucede cuando está pasando tal cosa a nivel mundial. O sea, hay toda una reflexión allí y como investigador hay mucha satisfacción y uno se enriquece de ese feedback que hay con estos testigos después que eso ocurre. Eso fue en el 2008, Carlos. Y en el 2014 también ocurrió algo muy, muy, muy extraño y hay evidencia de ello. Hay un video que está en mi blog de la testigo, que fue una periodista. Ella logró captar en una región conocida como la Gran Sabana, que es el estado de Bolívar. Esta es, la región forma parte de lo que se conoce como el territorio más antiguo en el mundo. Es un trozo de tierra de lo que es la zona más antigua en el mundo, conocida. O sea, ahí están los tepulles, eso forma parte también del Amazonas. Y es una región también conocida porque se han visto mucho este tipo de fenómenos. De hecho, hay grupos dedicados a la observación, hay grupos que van a practicar la meditación. Esta periodista estaba de pasear por allí y ella dice también que en una de las paradas que hicieron, porque es un trayecto muy largo que requiere para llegar de muchas horas, ella sintió como una paz muy extraña en esa parada y estaba acompañada de dos personas más que eran como los guías. Bueno, ella sintió la necesidad de tomar también su teléfono celular y hacer un paneo de la zona, ¿no? Porque esa paz que sintió ella y ese cunchale, me sentí tan bien que quise catapultar ese momento en mi teléfono y grabó su video y ella se va independientemente, en el momento no se percató de lo que ocurrió, hizo su viaje, estuvo ocho días en el lugar. Bueno, una experiencia enriquecedora a nivel de paz que buscan las personas que van precisamente a esos sitios y se va a buscar esa página porque es el contacto con la naturaleza y todo esto. A los días ella, cuando empieza a revisar el material, oye, dice que hay una cuestión muy extraña allí y decide bajar el video a su computador y bueno, cuando observa aquí el video con calma, se encuentra con la posible presencia de un ser, bueno, de los que conocemos como seres extraterrestres, ¿no? No está vinculado directamente con el tema OVNI, pero lo incluyo en esta categoría porque la Gran Sabana y todo el estado de Bolívar es una de las zonas donde en Venezuela tenemos mayor ocurrencia de avistamientos OVNIs. Por eso lo vinculo una cosa con la otra. Esto es un ser con una apariencia como la que ya conocemos, como la que nos han presentado en el cine, de los seres de baja estatura, cabezones, ojos grandes y lo curioso es que este ser está boca abajo, aparentemente colgando de un árbol, ¿no? Es una cosa que para detallarla hay que ver con detenimiento el video y precisar cada detalle. En este video pedimos ayuda de personas que están especializadas en análisis gráfico y bueno, pudimos hacerle análisis capa por capa, verlo en cámara lenta y es impresionante cómo se ve claramente cuando ella va pasando su teléfono celular cómo va agarrando forma hasta que tenemos perfectamente la cabeza, el rostro y los ojos formados e incluso se ve que hay un pequeño parpadeo de ojos en ese ser. Pero Carlos da la impresión de que se materializa y desmaterializa porque vemos cómo de la nada va apareciendo en ese movimiento del teléfono y cómo de la misma manera de la nada vuelve a desaparecer. Con respecto a este caso, yo me estuve documentando y bueno, hay muchas teorías más allá de los casos de personas que han visto en muchísimas oportunidades este tipo de seres allí me llamó la atención porque el investigador peruano Ricardo Sánchez en alguno de sus libros menciona la presencia de estos seres en toda la región del Amazonas y él dice que según textos antiguos donde él recopiló esa información se dice que estos seres son intraterrenos ellos viven en el centro de la tierra en cuevas y que están allí como para también para cuidar ese territorio e incluso, Carlos, como eso es una zona rica en minerales oro, diamante y en los últimos años se descubrió que hay yacimientos de coltán que es un mineral muy apreciado por la tecnología en los últimos años llama la atención porque hay reportes antiguos de personas que trabajan en la minería que se encontraban en esos sitios y que había momentos en que algunas personas pasaban todo el día trabajando y bueno, el calor la sed porque agotaban los recursos que se llevaban de comida, de bebida algunas personas en algún momento bueno, tenían un desfallecimiento se desmayaban y esas personas lograron reportar en algunas oportunidades que fueron asistidos por este tipo de seres ellos entre dormidos y despiertos lograron divisar frente a ellos seres con estas características cabezones ojos muy grandes que prestaban ayuda les ofrecían agua los ayudaban a levantarse y luego como que si hubiese sido un sueño cuando despertaban wow ¿qué pasó? ¿quién me asistió? ¿quién me ayudó? no había nadie eso lo reporta Ricardo Sánchez en algunos de sus textos que son recopilaciones de textos antiguos y me pareció increíble que en pleno siglo XXI esto ocurriera porque nos lleva a esas situaciones del pasado incluso situaciones que han sido reportadas por las poblaciones indígenas que habitan en esos pueblos es increíble como esto que tiene un registro en el pasado vuelve a ocurrir de la misma forma que ocurrió en un pasado y que hay testimonio escrito de ellos y que podamos además verlo a través de ese video que aunque no es de gran calidad pues refleja y con toda la seriedad posible la testigo que además es una periodista me informaba que ella no tenía ningún interés en que se creara una historia porque ella no estaba buscando fama con esto ni dinero más bien que ella lo prestaba a la causa de lo que es la investigación porque le pareció interesante que eso sirviera de testimonio para reforzar que si tenemos presencia de una vida inteligente que no es la vida aparentemente de la tierra que si la tenemos en el país y bueno nos autorizó a divulgar el video y además de eso se interesó porque el video se estudiara se analizara y se demostrara que no era ningún tipo de montaje que no había ningún tipo de intervención alguna sobre ese material pues entonces es también interesante y quiero mencionarte Carlos un último caso digamos que es más cercano es en el año 2014 2017 perdón y fue en el estado Carabó también digamos está en la cadena de estados cercanos a la capital la zona central porque allí Carlos varias personas pudieron observar el desplazamiento de 9 a 14 objetos juntos eran objetos circulares y se movieron en una forma de lo que nosotros llamamos flotilla esto era una persona un dueño de un establecimiento que vende repuestos para vehículos esta persona salió a fumar su cigarrillo afuera fuera del local en la calle y logró divisar en el cielo este fenómeno entonces él empezó a hacer flotilla llamó a los otros trabajadores llamó a su hermano y bueno esta cantidad 3, 4, 5 personas pudieron observar esto que era increíble porque cuando tú intentas aplicar la lógica y dices pero un avión no es un helicóptero tampoco es podemos decir que se trata de drones que sabemos que en este momento es una tecnología a la cual se está recurriendo mucho no solo desde el punto de vista de la distracción porque hay personas que tienen drones y lo utilizan como más que juguete como una distracción para adultos pero también sabemos que hay este tipo de artefactos utilizados a otro nivel a nivel de gobierno bien sea como empionaje bien sea para monitorear zonas en fin diferentes usos pero tú dices 9 si en el caso de que fueran drones 9 drones en un mismo lugar que se mueven de una forma coordinada y de repente desaparecen todos a la vez frente a que estamos de que estamos hablando drones drones de que tipo porque no son los drones que conocemos no es lo común y me pareció además importante por el número de testigos involucrados yo siempre digo que para el investigador es importante el fenómeno pero también es muy importante el valor testimonial porque gracias a ese testimonio es que podemos conocer la experiencia y no se trata de menospreciar cuando el testigo es una sola persona o dos porque siempre tiene importancia pero no es lo mismo contar con el relato de una persona que contar con el relato de varias porque además eso nos sirve para analizar los diferentes puntos de vista que pueden tener todas las personas sobre este tema y fíjate el trabajo fue hablar con cada uno de ellos preguntarle qué fue lo que sucedió y qué grato saber o enterarte que cada una de esas historias de todas estas personas encajó en la gran historia o sea todo coincidió ahí tú te das cuenta que no hay ningún tipo de invento no hay ningún tipo de manipulación y todas estas personas todos estos testimonios que fueron cuatro cinco o seis aunque creo que públicamente solo logré sacar cuatro porque fueron los que me autorizaron que es satisfactorio ver cuando esas personas te dicen yo no creo que fue un avión yo no creo que haya sido un helicóptero no creo que haya sido un dron estamos frente a algo que desconocemos eso me satisface muchísimo porque sigue avalando esa teoría que tenemos de que estamos frente a un fenómeno increíble que está ocurriendo y que escapa de la lógica que podemos nosotros manejar incluso desde la explicación de personas especializadas en ese tema incluso desde el área científica desde el área técnica pues esto va mucho más allá de lo que lógicamente el conocimiento que ellos tienen nos puede decir esto para mí es muy me da mucha satisfacción porque me fortalece me refuerza esa idea de que no estamos siendo engañados de que no es un invento de la gente de que no es algo que es creado sino que es algo real que existe y que está ocurriendo en el mundo y que bueno que está ocurriendo en Venezuela para ir de a poco cerrando esta tertulia que como siempre pasa nos van a quedar muchos temas para hablar seguramente en algún futuro encuentro vamos a seguir charlando sobre muchos aspectos del tema ovni en Venezuela pero quería hacerte dos preguntas concretas simplemente para que me des una respuesta breve seguramente como te decía en otra charla lo vamos a desarrollar más la primera pregunta es normalmente en todos los países en todos los lugares siempre hay alguna zona alguna región que está estrechamente relacionada con el tema ovni por ejemplo acá en Argentina tenemos el Cerro Uritor donde hay muchas denuncias de luces de avistamiento de luces y demás si yo te pido que me menciones si bien es cierto que como en todas partes en Venezuela ocurren casos en todo el país en todo el territorio pero si yo te pido mencioname un lugar que sea sinónimo del tema ovni en Venezuela ¿cuál me dirías? bueno Carlos no puedo mencionar tu lugar porque son varios como tú dices ocurre en todo el país pero hay sitios específicos donde esto se repite con mayor frecuencia y fíjate parte de la investigación que yo he hecho me ha llegado a me ha llevado a obtener mis propias estadísticas yo he definido que en Venezuela hay ocho estados donde hay una recurrencia increíble del fenómeno ovni digamos que la región capital Caracas pero tenemos también el estado Miranda tenemos el estado Falcón tenemos Mérida tenemos Bolívar que era donde te mencionaba el caso anterior tenemos el estado Aragua y tenemos Amazonas y fíjate Carlos no es casual que en estos siete ocho estados de Venezuela se repite este fenómeno y no es casual que en estos estados de Venezuela se caractericen por tener dos elementos en abundancia que son vegetación y son presencia de agua bien sea agua salada en playas o bien sea afluentes de agua dulce como ríos quebradas riachuelos estos estados tienen mayor presencia de vegetación y de agua y estos fenómenos ocurren allí ahí tenemos dos elementos en común que nos acercan al fenómeno ovni en Venezuela a través de su presencia en esos ocho estados y para ir cerrando contanos cómo puede hacer las personas que están viendo este video para contactarse contigo sé que tienes un blog si nos puedes pasar un correo electrónico no sé si tú estudias estos temas investigas estos temas solo o tienes algún grupo contanos cómo así resuminos la forma de contactarnos contigo si Carlos el ser humano es complejo y creo que esto ocurre en todo el lobo terráqueo muchas personas nos juntamos tenemos ideas en común y queremos llegar a un mismo a un mismo fin pero eso nunca nunca concluye entonces bueno siempre he tenido personas que me colaboran pero digamos que no hay una organización como tal porque de alguna u otra manera siempre ocurre algo que termina disolviendo este tipo de grupo entonces yo he votado a lo largo de los 18 años que tengo investigando de trabajar solo trabajar solo desde el punto de vista que no tengo conformada una organización como tal sin embargo siempre cuento con la colaboración de distintos especialistas sobre todo para hacer el análisis de los videos de la fotografía quizás alguna opinión que te puede llevar a pasar a una segunda etapa en una investigación de personas además como psicólogos que yo valoro mucho ese trabajo porque te puede dar herramientas para tú profundizar con los testigos como para saber más allá de lo que el testigo te cuenta de lo que fue la experiencia y eso pues lo he logrado gracias a la colaboración de distintos especialistas y especialistas no solo de Venezuela sino también de muchos países y Argentina ha sido uno de los países que me ha permitido juntarme con profesionales de allí que han hecho también pues un gran trabajo en su país y que han apoyado mucho en la resolución de algunos casos aquí y más que todo en la determinación de la ocurrencia de un fenómeno que sea el fenómeno OVNI con esto te quiero decir que es para diferenciar el fenómeno OVNI de lo que puede ocurrir por ejemplo a raíz de un fenómeno natural de hecho que quizás la mayoría de las personas desconocen y que por desconocimiento pues lo observan y pueden ser confundidos con esto ese análisis gráfico de video ese estudio minucioso de estos materiales de estas evidencias bueno nos permiten determinar se trata de algo conocido se trata de algo desconocido fue un insecto fue un ave o por qué no es el montaje de una persona que quiere con algún fin quiere conseguir algo y lo está pasando bueno con el apoyo de estos profesionales he podido avanzar mucho en la información que se difunde entonces bueno si hay el apoyo de personas desde diferentes áreas en la colaboración mutua muchas veces ellos piden no ser mencionados simplemente quieren aportar para que bueno se abra un poco más esta información y con respecto a las vías de contacto Carlos estoy activo en las redes a través de arroba ovni venezuela allí pues siempre recibo comentarios positivos negativos pero bienvenido siempre recibo mucha información fotografía creo que es el medio más idóneo para el reporte del fenómeno porque por lo general es casi instantáneo hoy en día la gente tiene teléfonos inteligentes donde tú al momento incluso de estar viendo algo puedes reportarlo inmediatamente por el teléfono y es una forma muy directa de llegar allí de llegar a los testigos y de poder obtener material en esa vía estoy disponible arroba ovni venezuela y bueno también está el correo electrónico ovni venezuela arroba gmail punto com donde bueno las personas pueden explayarse un poco más contando con todo detalle cualquier experiencia que hayan tenido o cualquier inquietud incluso me escriben personas que quieren compartir que preguntan si es cierto que esto ocurre en venezuela porque a pesar de de tener un gran número de testimonios carlos y contar con una estadística casi oficial de más de un 80% de personas que en algún momento de su vida han observado la manifestación de este tipo de fenómenos sin embargo todavía quedan personas que tienen la duda o quizás necesitan que le den una explicación muy fuerte y terminar de dar ese salto y creerlo entonces siempre por el correo hay personas que escriben y dicen mira es cierto que en venezuela ocurre este fenómeno pero porque tú dices que esto pasa y no muestran las fotos es una forma también de interactuar con la gente y siempre por supuesto disponible para ofrecer ese tipo de explicaciones porque soy de los que creen que nada de estas comunicaciones son casuales y siempre detrás de ese contacto con esas personas que por curiosidad buscan la información siempre sale una historia interesante detrás de eso y para eso bueno uno está como que detrás de eso para captar esa historia capturarla investigarla y luego difundirla y está por supuesto el blog ovnivenezuelagrupo.blogxpot.com donde ya es el canal oficial donde transmito toda esa información no saco todo lo que investigo tengo reservado algunos materiales para posteriores entregas en trabajos que estoy preparando que espero terminar en algún momento incluso para algún tipo de producción audiovisual que se tiene en mente realizar pero si hay publicación de material sobre todo el material que es analizado porque no se puede difundir todo el material que se recibe sin antes hacer una investigación porque podemos porque podemos estar contribuyendo a difundir cosas que sean falsas a tergiversar fenómenos naturales que no precisamente es esto entonces después de pasar por ese filtro de investigación y de contraste de información se publica en este blog y bienvenido bienvenida toda la información para publicarla en él e incluso para generar un debate de personas que crean y no crean para enriquecer el tema y poderlo hacer visible que al final de cuenta mi trabajo va a ser visible lo que está ocurriendo desde el punto de vista periodístico mostrarlo no solo a Venezuela sino mostrarlo al mundo y que se sepa que esto está pasando y que hayan voces que nos expliquen no quiero ser yo aunque tengo mis teorías no quiero ser yo quien dé una explicación de lo que está pasando yo solo soy el canal para difundir lo que está ocurriendo trato de ser lo más objetivo posible y que ese material esté allí para la orden de quien quiera utilizarlo con fines investigativos para difundir la verdad estimado Héctor como siempre le digo a mis invitados muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu buena predisposición quedan muchos pero muchos temas en el tintero me reprimí de hacerte algunas preguntas porque no quiero extender demasiado ya esta tertulia obviamente nos vamos a reencontrar próximamente para seguir hablando sobre la realidad del tema OVNI en Venezuela muchas gracias nuevamente por tu tiempo y bueno gracias por compartir y dar a conocer lo que pasa con el tema OVNI en Venezuela en demonios agradecido nuevamente Carlos por la oportunidad de expresarme humildemente de aportar ese granito de arena en este gran mar que es la investigación de la OVNI y por supuesto a la orden por acá por Venezuela y por cualquier otra parte donde me encuentre para poder informar acerca del tema de la OVNI oVNI de la OVNI y por la OVNI Gracias.